¡Ven! ¡Se sanan! ¡Fío, dale! ¡Se dio la sanidad! ¡Oh, how beautiful! ¡Are you Lord? ¡It's your words! ¡It's your love! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, how glorious! ¡Aleluya! ¡Are you Lord? ¡It's your power! ¡It was your cross! ¡Yo, Alemón! ¡That saved me! ¡And rescued me! ¡Just a moment left! ¡Send me free! ¡I give you glory, Lord! ¡I give you glory, Lord! ¡I give you glory, Lord! ¡Jesus! ¡I give you glory, Lord! ¡I give you glory, Lord! ¡I give you glory, Lord! ¡Dios la sanos! ¡Alaba al Señor! ¡Suscríbete! 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 Cristo es poderoso, un rey de miseria, un rey de gloria. Vamos, díselo en esta noche, su nombre. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miseria, un rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miseria, un rey de gloria. Vamos, cántale, bien alto en esta noche. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miseria, un rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miseria, un rey de gloria. Jesucristo, Dios poderoso, rey de miseria, un rey de gloria.